Es el solitario George, se cree que el último superviviente de una subespecie de las tortugas gigantes de las Galápagos. Fue encontrado sin vida ayer, confirmando así lo que parece ser la extinción de este animal. Durante décadas se ha intentado su reproducción con otras especies parecidas, originarias también de las islas, pero nunca se consiguió que los huevos fueran fértiles. Se presentó en sociedad en 1972, cuando fue localizada por unos cazadores. Los expertos creen que había nacido en 1903. Gracias por ver el video.